Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos con The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, un videazo y es que habéis visto bien en el título, vamos a hacer shiny hunting del mejor arma del juego. Sí, en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom se puede hacer shiny hunting, sé que algunos a lo mejor estaréis extrañados, pero os dejo aquí en una tarjetita porque en el vídeo anterior os he enseñado a cómo hacer shiny hunting en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Y en esta ocasión os voy a enseñar cómo hacer shiny hunting del mejor arma del juego, que es el mandoble de la guardia. Muchos ya lo conoceréis porque este mandoble de la guardia duplica por dos su ataque en cuanto está a punto de romperse. Así que bueno, puede servir para derretir enemigos muy pero que muy fácilmente. Fijaos que este mandoble de la guardia es el mismo que tiene este martillo de moldora. Pero si vamos a la enciclopedia y liana, ya sabéis que en el vídeo anterior os he enseñado todo esto, veréis que aquí hay un mandoble de la guardia sin corromperse. Y os voy a enseñar a cómo conseguirlo, a cómo hacerle shiny hunting, que está ahí con las estrellitas, gente. Y es que si venimos a este mandoble de la guardia, veis que tiene 32 de ataque y este tiene 39. El que no está corrompido por la malicia tiene 7 más de ataque, que cuando esté a punto de romperse será más 14. Que igual muchos decís, oye Raii, más 14 no es demasiado. Pues sí, porque con algunos combos más 14 puede ser más 100 de daño por golpe. O sea, una auténtica barbaridad. Y bueno, gente, vamos al grano. ¿Cómo hacemos shiny hunting de este bicho? Yo le voy a poner el sensor, lo voy a detectar este bicho con el sensor. Yo os he enseñado que tenéis que ir a Rodber, mejorarlo, pedirle todas las fotos de la enciclopedia y demás, que todo eso lo he enseñado en el vídeo anterior. Así que vamos a ver cómo podemos conseguir este mandoble de la guardia sin corrosión, con más ataque. Así que bueno, lo primero que nos va a tocar es ir al castillo de Hyrule y conseguir un mandoble de la guardia corrompido. Lo podéis conseguir tanto en la habitación de Zelda, aquí detrás, en estas rocas se puede conseguir, y también se puede conseguir en la sala del trono. Solo tenemos que subir las escaleras de nuevo que suben por arriba del trono, y detrás de esta estatua destruida encontraremos otro mandoble de la guardia. Así podéis tener incluso dos. Ahora que ya habéis conseguido el mandoble de la guardia, lo que vais a hacer es romperlo. Sí, lo habéis conseguido para romperlo. Si ya tenéis alguno en el inventario, pues lo podéis romper también, porque si no, no os saldrá el mandoble de la guardia sign. Así que bueno, simplemente le dais a la A y luego a la X, y le vais dando golpes contra el suelo hasta que lo rompáis. En el momento en que lo rompáis, ya os podrá salir el mandoble de la guardia sin corrosión. Ahora que ya hemos roto el mandoble de la guardia, vamos a la parte importante. Os vais a tener que tirar por esta grieta de Kakariko, si es que no tenéis desbloqueada la raíz de Konorum. Gente, esta raíz es muy, pero que muy importante. Yo realmente vine por esta parte de aquí, lo que pasa es que esta raíz todavía no conseguí desbloquearla. Pero bueno, en Kakariko al este hay una grieta, os podéis tirar y tenéis que llegar hasta la raíz de Konorum, que es donde vamos a hacer nuestro Shiny Hunting. Una vez estamos ya aquí en la raíz de Konorum, por supuesto, desbloquearla para iluminar la zona. Tendréis que marcar esta zona en el mapa con una runa para que sea más fácil llegar, ¿vale? Así que bueno, esta zona con tres arbolitos es donde nos va a salir nuestra arma Shiny, nuestro mandoble de la guardia sin corrosión. Deciros que solo sale uno cada luna karmesí, tener eso en cuenta. Y lo que vamos a hacer una vez estemos aquí para empezar el Shiny Hunting es guardar la partida. Así que bueno, simplemente guardáis la partida y ahora sería ir a comprobar si nos ha salido el mandoble de la guardia. Y si no, nos ha salido cargar de nuevo la partida. Así que bueno, aquí simplemente sacamos un vehículo, ¿vale? Si tenéis la moto mejor, si no el vehículo que queráis. O incluso podéis ir corriendo, hacedlo como queráis. Pero así os ahorraréis tiempo. También para ahorraros tiempo, os recomiendo que hayáis desbloqueado, como os dije, con Rodber el sensor con el mandoble de la guardia. Aunque no es imprescindible, no es necesario que hayáis desbloqueado todas estas funciones de la tableta de prunia. Pero bueno, si las habéis desbloqueado, ganaréis unos segunditos en el Shiny Hunting. Así que ahora mismo simplemente escoger la moto, el vehículo que queráis o ir andando y llegar hasta allí. Cuando os estéis acercando, si el sensor no os suena, simplemente cargáis de nuevo la partida. Así que bueno, sería cargar de nuevo la partida y volver a repetir el proceso. Así hasta que no saliese el mandoble de la guardia sin corrosión. Aquí como veis, me salió ya el mandoble de la guardia sin la corrosión. La verdad que está muy pero que muy chetado. Y lo siguiente que hice fue conseguir una mandíbula de Moldora. Para así poder fusionarlo y tener el arma que más daño puede hacer en este juego con todo el combo de huesos. Así que bueno, una vez tenía la mandíbula de Moldora, los fusioné y me fui a por los Octorox con roca en la cabeza para mejorar este arma, para conseguir el gran ataque más 10. Y además aproveché el glitch de los Octorox de la versión 1.1.2 para así tener encima 2 de esta arma. Ahí como veis en el segundo Octorox también guardé la partida y me dio gran ataque más 10. Y ahí como podéis ver la diferencia es bastante notable entre el mandoble de la guardia con corrosión que el ataque es de 148 en total cuando está en rojo y el mandoble de la guardia sin corrosión con la mandíbula de Moldora que es de 162 el ataque. Esos 14 de daño pueden hacer muchísima diferencia. Y aquí como veis estamos llegando al Coliseo Flotante porque quiero hacer una prueba con todos vosotros. Vamos a guardar la partida y vamos a ver la diferencia que hace el martillo de Moldora con el mandoble de la guardia con corrosión y el daño que hace el mandoble de la guardia sin corrosión. Como veis los tengo los dos aquí, ¿vale? Vamos a empezar con el martillo que tiene corrosión. Nos vamos a poner el arco de la guardia para dar solo un headshot a los centaleones. Ya sabéis que a los centaleones en la espalda no se les rompe el arma. Y ahora simplemente nos vamos a tomar una receta de más ataque y vamos a probar con el centaleón normal y con el centaleón azul. Así que bueno, la prueba es la misma. Simplemente darle un headshot en la cabeza a cada uno, ¿vale? Y ver cuántos, lo que viene a ser, cuántos golpes de los martillos necesitan para caer. Igual a este le he hecho los headshots demasiado rápido. Esperemos que no se levante. Ahí está. Vamos a darle un, dos, tres, cuatro, cinco y cinco golpes. Y ahí cae el primer centaleón, ¿vale? Creo que han sido cinco o seis. En el vídeo lo pondré, ¿vale? Lo contaré en la edición y os lo pondré. Vamos con el segundo, gente. Espero no darle el headshot tan pronto. Ahí estamos, ¿vale? Bien, otro headshot y vamos a ver con el mismo martillo de moldora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale, seis golpes. No cae. Va a necesitar un segundo headshot. Así que vamos allá. A ver si se lo puedo dar así. Vale, no. Lo fallo porque me pongo nervioso. No pasa nada. Lo importante es no haberle dado ningún golpe, ¿vale? Porque si le damos algún golpe ya la hemos liado. O sea, o headshot o nada. Vale, ahora no me sale. Perfecto. No pasa nada, gente. Simplemente hay que tener un poquito de paciencia. A ver si ahora le doy. Vale, perfecto. Headshot. Y yo creo que simplemente de un golpe más va a caer, ¿no? Uno y ya estaría, ¿vale? Vale, volvemos al mismo punto de antes. Vamos a ver si ahora no falló el headshot. Ahí está. Bastante cerquita. Nos subimos y vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro y cuatro golpes. Y ya cae el primer centaleón solo de cuatro golpes, gente. Sin palabras, como veis ahí ya nos hemos ahorrado dos golpes en el primer centaleón. Vamos a ver en el centaleón azul si nos podemos ahorrar mucho o si realmente no se nota mucho la diferencia. Ahí está el primer headshot. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y casi que cae ya, ¿eh? Seis y yo creo que de un arcazo prácticamente va a caer. A ver si le puedo dar. Otro headshot. Y cae de un arcazo y sin ser headshot, gente. O sea, fijaos que todavía podríamos aumentar más la diferencia. Pero aún así ya se nota muchísimo. Así que bueno, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que dejéis un pedazo de like. Suscribiros y activar la campanita ahora que ya sabéis cómo hacer shiny hunting del mejor arma del juego. Que la verdad que es una auténtica locura. Y bueno, no me enrollo más. Espero que compartáis el vídeo. No hay demasiada información sobre esto en internet. Así que si podéis decirme vuestros spots de shiny hunting en la caja de comentarios me ayudaríais un montón. Así que bueno, no me enrollo más ahora sí que sí. Y nos vemos, por supuesto, en el próximo vídeo. Fijaos cómo cae el blanco, gente. Fijaos cómo cae el blanco también. Venga, nos vemos. Que vaya bien. Adiós.